La herencia es la cualidad de heredar las características de otra clase o una clase base como se le conoce. Por ejemplo, para evitar la duplicidad de código, tenemos una clase base que va a contener ciertas propiedades y ciertos métodos que van a ser en común. Entonces, en vez de crear otras clases que repitan ese mismo código, esas propiedades y métodos, lo que hacemos es heredar de la clase base. De esta manera, va a ser más fácil el mantenimiento a través de la reutilización que nos ofrece el principio de la herencia.